Muy buenas y bienvenidos a Visotopics. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tiene esa forma la planta del pie? Si te has fijado bien en la planta de tu pie habrás visto que no es completamente plana y que está formada por varios arcos diseñados para amortiguar las cargas y facilitar nuestra locomoción. Aunque principalmente nos fijemos en el arco interno por ser el que más destaca, nuestro pie está formado en realidad por tres arcos, dos longitudinales y uno transversal que forman en conjunto la bóveda plantar. Estos serían el arco interno, el arco externo y el arco anterior o transverso. Empezaremos viendo el arco interno formado por cinco huesos, el calcáneo, el astrágalo, el escafoides o navicular que forma el punto más alto del arco, la primera cuña y el primer metatarsiano a través del cual contacta con el suelo. Diferentes músculos y ligamentos ayudan a mantener este arco en su posición pero no profundizaremos en ellos. Yéndonos al otro lado del pie tenemos el arco externo formado por solo tres huesos. Otra vez el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano cuya cabeza contacta con el suelo. Este arco es menos visible que el otro ya que al ser más bajo contacta con el suelo a través de las partes blandas. Por último el arco anterior es el formado entre la cabeza del primer metatarsiano y la del quinto metatarsiano, siendo el punto más alto del arco el segundo meta. Este arco tampoco llega al centímetro de altura por lo que contacta con el suelo a través de las partes blandas igual que ocurría con el externo. Si nos fijamos en el dibujo típico de una huella podemos ver que los apoyos que forman los tres arcos entran dentro de la misma. La única parte que no apoya completamente es una parte del arco interno que por su altura evita parcialmente el contacto con el suelo. La unión de estos tres arcos junto con sus apoyos forma lo que conocemos como bóveda plantar, una estructura dinámica única en el reino animal cuya alteración puede dar lugar a diferentes problemas. Pero esto lo explicaremos otro día. ¡Hasta pronto!